Música En vivo para Catena Televisión Nos hemos trasladado hasta Zapallán a la punta donde yo el día domingo en horas de la tarde sufrió un lamentable accidente Él por tratar de salvar su vida se agarró del capó del vehículo y lamentablemente el chofer Porque si yo no me agarraba, no me colgaba hubiera pasado por mi encima, uno ahí Después donde yo voy a ir nomás como se visualizan los videos Me sale todo Mareate y a velocidad toda la avenida Mareate y hasta la avenida Junín Hasta la calle Junín me arrastra ¿Cuántos cuadros aproximadamente? Si ni siquiera cuatro cuadras y con lo que hago te voy a cinco cuadros ¿Tú seguías sujetado? Si yo seguía sujetado al carro porque si yo me soltaba señorita me hubiera pasado el carro por encima Quien sabe hubiera estado peor Lo único que ustedes cuando ya entra para la calle Junín hasta la calle este Hasta Manuel Alonso, él para que voltee a la izquierda Ahí es donde que yo ya no aguantaba ya Lo único que hice es mi cuerpo botar hacia la derecha Porque si yo me soltaba nomás era para que me pase el carro por encima Es decir, él en ningún momento optó por detenerse Nada Continuaba su trayecto a pesar que tú estabas sujetado al carro Exacto Y entonces ahí es donde que yo me suelto y me pongo para la derecha Y ahí es donde que ya pasa el carro por encima de mis dos pies nada más ya Porque si no yo me soltaba directo Me soltaba directo era para que me mate o me hubiera pasado Quién sabe no que hubiera pasado ¿Qué diagnóstico le han dado en la clínica? En la clínica solo me han dicho que no hay nada Que ese mismo día me han dado de alta Pero ahorita como me han puesto un pollo ese rato para el dolor Casi no lo sentía hasta incluso La única curación que me han hecho en la clínica Chenet Ha sido esta de acá y del hombro nada más Incluso están olvidando del hombro, ¿cierto? Ya cuando llego acá a mi domicilio ya es donde que yo me doy cuenta que me empieza Bien, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa Antes de dar con los detalles de este caso Ayer se acuerdan que yo les anunciaba y hablaba Miren, aquí está Este material que le ha costado la plata a todos los juninenses Si tiene por ahí el video de ayer, señor director Donde supuestamente están las 500 obras, 550 obras, ¿no? De Ángel Unchupaico Canchumani A ver, nos hemos quedado congelados, creo ¿Qué pasó? A ver, este material que le ha costado a todos los juninenses Le sirve como material didáctico Unchupaico cada vez que quiere reaparecer en público Y dice y habla de sus 500 obras, ¿no? ¿Cuánto le ha costado la impresión? ¿Cuántos de estos han impreso? Casi mil, creo, ¿no? No tengo el número exacto, ¿ya? Pero esta tontería le ha costado la plata A todos los ciudadanos que pagan impuestos en la región junín Y que muy bien le sirve de escudo, ¿no? Al señor Ángel Unchupaico para pasearse por todos lados Y decir, yo hice mis 500 obras Hay que ser bien sinvergüenza Para continuar, ¿no? Dando conferencias de prensa y entrevistas Exclusivas, dice Exclusivas en la radio Ay, carambas, en fin Bien, vamos nosotros ahora sí con lo que estábamos apreciando Quería hacer esa acotación Porque ayer me han estado preguntando Eso, por cierto, me lo han obsequiado cuando Me lo obsequió cuando vino al Al estudio A la primera y única entrevista Que en su vida hasta el momento Me ha dado Ángel Unchupaico Y en la que hemos cuestionado Mucho de sus comportamientos Mucho de sus, muchas de sus acciones Y el señor no ha sabido responderme Por lo menos a mí como periodista De manera enfática, concisa Dónde están sus benditas 550 obras, ¿no? Pero para pachamanquearse en sus monólogos Ahí cuando convoca a sus amigos Ahí sí es bien chévere Es bien chamba Bueno, ponga, señor director, las imágenes de seguridad Por favor, de este accidente A ver, este accidente que ha ocurrido En el distrito del Tambo El día domingo por la tarde De muy cerca a la avenida Cuando este transeúnte Miren ustedes, a ver Es embestido, ¿no? Por esta combi Que es de la empresa San Juan Miren ustedes, a ver ¿Desde dónde lo arrastra, no? A ver, miren, ahí está Lo arrastra, ¿ya? La combi lo arrastra Por más de 30, 40 metros Y termina, pues, provocando las lesiones Que hace rato hemos escuchado muy bien Contar a Jorge Quispe vivas, ¿no? Miren ustedes, este es un Este es un loco del volante El que está a cargo del timón De esta empresa Empresa de la empresa Empresa de... Que cubre la ruta Huancayo Chupaca, ¿no? Muy cerca de Girón Este es Girón, Arequipa y Mariategui, ¿no? Arequipa y Mariategui ¿Nos dicen? ¿Sí? Señor director Girón, Arequipa Y cerca de Mariategui Ya En el distrito del Tambo Escuchábamos hace instantes Al señor Jorge Quispe vivas Explicar cuáles son las lesiones Que le ha provocado este accidente De... Que provocó Que ocasionó el bus de la empresa San Juan Aquí en Huancayo El número Anote, señor director Pónganlo en la pantalla, por favor El número Las personas que quieran colaborar con él A ver Ahí está Es el 967 770100 967 Repito El número Al que puede contactarse Ahí está Jorge Quispe vivas ¿No? Para que puedan de pronto ustedes Poder solidarizarse con el señor director El número Por favor pónganlo en la pantalla Para que la gente que quiera ayudarlo Pueda comunicarse con él Se ve muy chiquito Creo 967 Yo lo voy a decir ya 770100 Bien Vamos con otro hecho policial Hasta el distrito de Chilca Donde esta noche Venga conmigo por favor Esta noche Ya que la policía no hace su trabajo Lo tienen que hacer los policías municipales Y lo tiene que hacer el personal de fiscalización De la municipalidad ¿No? La policía nacional del Perú Quizás está en Concepción Levantando la pared de los loquitos El personal de fiscalización De la municipalidad distrital de Chilca Ha intervenido este prostíbulo Ubicado en el distrito En su jurisdicción Por supuesto Donde han hallado A dos menores de edad Quienes eran sometidas A estas pruebas ¿No? A estas prácticas sexuales Al interior Hallaron gran cantidad De preservativos Bebidas alcohólicas Entre otros Y productos pues En pésimo estado Ahí están los datos Que queríamos compartir con ustedes El momento preciso En el que los fiscalizadores Hacen su ingreso A este establecimiento Ya para poder También posterior a ello Clausurar Tenemos las declaraciones Del gerente de desarrollo económico Adelante Nosotros estamos realizando Trabajo constante De fiscalización En todo el distrito de Chilca Producto de ello Es que a diario Estamos interviniendo Cinco locales De giros especiales Porque están expendiendo El licor En esta oportunidad Con la policía nacional Se ha intervenido Este hospedaje En horas de la tarde Donde se va a proceder A sancionar Con la pena máxima Le vamos a infraccionar La 1101 Dos unidades impositivas Tributarias Y por ser un local Clandestino Donde se ejerce La prostitución Estamos procediendo A la clausura definitiva Así mismo Vamos a proceder A incautar Todos sus bienes Todos sus bienes Los cuales no se les va a devolver Esto estamos haciendo Como vuelvo a repetir De manera concertada Y coordinada Con la policía nacional Con el único fin Justamente Nuevamente De devolver La tranquilidad Y la seguridad De los ciudadanos De años respectivamente En lo que ya les estábamos Adelantando Bien Vamos con Esto que tiene que ver Con hechos policiales Y también Que tiene que ver Con la administración De la municipalidad Provincial de Huancayo Para mañana La asociación De transportistas A ver No es de la carretera central Por favor Es transporte urbano Señor director Tiene que ver Con los vehículos De transporte masivo Como las combis Cúster Y demás Que cubren La ruta Huancayo El Tambo Huancayo Cajas Huancayo Chupaca Huancayo San Jerónimo Huancayo Concepción Y otros Que se han organizado Y han anunciado Las combis Señor director Son combis Combis o cústers Que han anunciado Para mañana Una movilización Dice Están molestos Porque no los dejan trabajar No llevan No permiten llevar Dice a pasajeros En el respaldar Hay que ser bien Sinvergüenza Para salir a protestar Cuando son los primeros En abusar Contra los usuarios ¿No? Han duplicado El precio de su pasaje Algunos Doble pantalla Por favor Han abusado El costo Del servicio Ya Dicen que el combustible Ha subido ¿No? Que como es posible No nos entienden El precio del combustible Está bastante alto Necesitamos trabajar Bueno Para mala suerte De algunos Y hoy día Incluso yo No discutía Pero conversaba Con un transportista Y me decía Es que ustedes No entienden Que ha subido El combustible Ya Pero no ha subido El sueldo No ha subido Los salarios En diversos rubros Ni públicos Ni privados ¿No? O sea El transportista Sube la gasolina Subimos los pasajes Triplicamos Y los usuarios ¿Cómo quedan? ¿Quieren que goza? ¿Qué beneficio Para ellos únicamente? ¿No? Mañana paro Dicen No les recomiendo Que se movilicen De manera Digamos Este Violenta Porque Si bien es cierto La policía Tiene muchas deficiencias Para algunas cosas ¿Ya? Pero por lo menos Para controlar Las movilizaciones Ahí sí Tienen habilidad Tienen habilidades ¿No? Específicamente Los señores del Gopar La UCE Y otros ¿Ya? Pero para Combatir contra la delincuencia Y demás Ahí sí se ve Cierta deficiencia ¿No? Los inteligentes No tienen nada De inteligentes En fin Pero para mañana Se ha anunciado Esta movilización Invitamos a todos Los usuarios Los televidentes A tener cuidado Tomar sus precauciones Por si ocurre Algún hecho imprevisto Y a propósito De transporte Quite esto Señor director Vamos hasta el distrito De El Tambo Donde Aquí sí voy a entrar A tallar Con respecto A la responsabilidad De la señora Gerente De tránsito Y transportes De la municipalidad Provincial De Huancayo La señora María Canchari ¿Ya? Quien Tengo entendido Mañana se va a reunir Dice Con los transportistas Para ver este tema De Del paro Entre otras cosas Que ya les han Les van a permitir A partir de mañana Es decir Han cedido Los de transportes Ya han cedido Para que puedan llevar A sus pasajeros Los de la combi En el respaldar Ya no solo como sardinas ¿No? Amontonados Como corderos Y carneros En medio de un La tolva De un camión Si no También ahora Los van a llevar En el respaldar Del asiento De la combi A los usuarios Y no han reducido El monto El precio Del pasaje Pero ya La gerencia De tránsito Ha cedido Y les está Permitiendo mañana ¿Y quién controla La labor ¿No? De el cobro De los pasajes Amparados En la oferta Y la demanda Van a hacer Lo que les da La gana Los transportistas Señora Canchari Le pregunto Eso yo En unos instantes La vamos a llamar En vivo Ojalá nos conteste Porque A ver Pues ¿No? ¿Qué tiene que decir? En tanto A propósito De transporte También nos gustaría Que nos explique esto Porque esto Es responsabilidad De la municipalidad Provincial O de tránsito Y transportes A nivel de la provincia Con respecto A la utilización De la vía pública Y también Esto tiene que ver Con la gerencia De desarrollo económico Y otro Si no me equivoco De la municipalidad Del Tambo Miren Las empresas De transporte Los buses Que cubren La ruta Huancayo-Lima Han tomado Han hecho suya ¿No? La vía pública Esto es evitamiento Y Huancabelica Y los alrededores Esto no parece Una calle Esto parece ser Una cochera Parece ser Un terminal terrestre ¿No? Terminal En lo que han convertido La intersección De evitamiento Y Huancabelica Y no es de ahorita Porque están mejorando La pavimentación De la vía principal De evitamiento Hasta el terminal terrestre Y Huancayo ¿Ah? Sino Que a data De hace mucho tiempo Hay cierta Deficiencia En la labor De fiscalización Hay cierta deficiencia En el control Que tiene que hacer El personal De fiscalización De la municipalidad De la gerencia Y demás La arquitecta María A ver si nos contesta La llamada Yo le estoy Timbrando aquí Señor director Me ayuda a habilitar Un micrófono Si es que pueda Está A ver ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo puedan colaborar Con la ciudadanía? Finalmente Está timbrando La llamada No hemos coordinado Una entrevista Porque mi reportera En la tarde Le ha solicitado Una entrevista Le ha dicho Que no Para mañana También se le ha solicitado Otra entrevista Ha dicho que no A ver si ahora Puede decir algo Buenas noches Señor arquitecta María Canchari Bienvenida A Cadena Televisión Le habla Erson Alcántara Estamos en vivo Sí, buenas noches Estamos compartiendo Con la gente Esta información No sé si usted Tiene un televisor A su frente Cerca Pero le voy a contar Es Si no es así Le voy a contar De qué estamos hablando Uno La movilización Que han anunciado Los transportistas Para mañana Los señores Del transporte urbano Interurbano Aquí en Guacayo Primero ese punto ¿Por qué la municipalidad Ha cedido señora Canchari El tema de que Los transportistas Los de la combi Y otros Hagan uso ya De los espacios Como los pasadizos Y los respaldares Para llevar Como si se trataría No de seres humanos Sino de mercancía A los usuarios Del transporte urbano Perdón Pero ni pasadizo No se está permitiendo Lo que es este Se está cumpliendo Con lo que dice Las disposiciones Del gobierno central Ya No se pueden llevar Al cien por ciento De acuerdo La tarjeta De propiedad Ya Pero no Eso No de pie A ver Yo le voy a mostrar Imágenes De que los transportistas Si están llevando Señora Canchari En el respaldar Le voy a pedir a mi director Que pueda compartir Los videos Que nosotros tenemos También en el archivo Los usuarios Si están llevando Ya 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 Tres pasajeros En el respaldar Como ellos pedían De que se debe Respetar Lo que dice La disposición Del gobierno central Son quince pasajeros Ok Hemos permitido Tres pasajeros En el respaldar Y todos El protector facial A ver Señora Canchari Si se permite Ya Perfecto En el respaldar Digamos Como dice La disposición De transportes Del MTC Pero Como puede apreciar Usted en las imágenes Se ve Que están llevando En el pasadizo También Las cúster Las combis Y demás Y no vemos Labor de fiscalización O quizás yo estoy equivocado Y si así es Le pido mi disculpe Pero ahí están las imágenes Hablan por sí solas Los usuarios Están siendo llevados Como sardinas Ya estamos haciendo La fiscalización En diferentes puntos ¿En qué puntos? ¿O hay algún reporte oficial? Diario La fiscalización En las mañanas En las tardes Entre ferrocarril Y real En independencia Diferentes puntos Ya Hace algunos meses Señora Canchari Se anunció Que se estaban recibiendo Denuncias y quejas De los usuarios Con respecto al uso De los pasadizos De estos vehículos ¿Cuántas denuncias Se han recepcionado? ¿Cuántas empresas Se han sancionado? Nosotros hemos sancionado Por acoro Más de 400 vehículos Entre los seis meses Ya Por lo que es Y también más de 500 vehículos Por no contar con Los protectores faciales Ya ¿Qué medida adopta usted Como responsable Como jefa de tránsito Al incumplimiento Pese a estas sanciones Al incumplimiento De algunos transportistas? Mira Nosotros estamos sancionando Con el 10% De la OIT Es por eso Que algunos Han venido diciendo Que es la población Que se rehúsa a hacer uso Es por ello Que también en coordinación Con algunos gerentes Con algunos gerentes De la empresa Que se han sumado A esta sensibilización Se está haciendo La sensibilización Ya Ok Pero ¿Cuál es la estrategia? Ok Te sanciono Te multo Pero pese a eso La gente no entiende Los transportistas Algunos usuarios No entienden Seguramente No siempre son los mismos Que se está sancionando Son diferentes Al mes Son pocas veces Que el mismo conductor Incurre en esa falta Pero también Acá no es solamente Los conductores Como ellos nos dicen También es de la misma población Por eso se invoca A toda la población Que va a hacer uso De transporte público Usar el protector facial Como corresponde Ok Bien Bueno Con respecto al precio Nos vamos a quedar Con esto de la oferta Y la demanda Hay muchas empresas Que continúan Con haber duplicado El precio de su pasaje Bueno Respecto al precio No lo regulamos La agerencia de tránsito Y transporte No lo regula el precio Eso sí Lo sabemos Pero Exigimos que hay Una tarifa Su tarifario Ya Debe restarse Esa tarifa Que está establecido En el vehículo Pero más no Nos regulamos Respecto a los pasajes Eso ya Le corresponde A otra entidad Que debe hacer La fiscalización Y las denuncias Correspondidas Ok A la parte final Señora Canchari Le pido por favor ¿Por qué hasta el momento No se termina de solucionar Antes de la pandemia Durante la pandemia Ahora estamos en Digamos en la Etapa casi final De la pandemia Ya con la vacunación Y demás ¿Por qué no se termina De controlar Esto que los Señores transportistas Que cubren la ruta Huancayo Lima Han convertido Habitamiento Huancabelica Habitamiento Mariscal Castilla Real En esta especie De estacionamiento Terminal En la vía pública Vemos en las imágenes Que hay gran cantidad De buses Que han tomado La vía pública Por completo Para subir Y descargar Pasajeros Esos operativos Seguramente Nos gustaría Nosotros también Hacer los operativos Diario En ese mismo punto Pero tenemos Varias actividades Que hacemos Diferentes operativos Y respecto a lo que son Paraderos informales También estamos trabajando En conjunto Con TRAN Y con la Policía Nacional Y tenemos Operativos Bien opinados Programados Pero no Diario Nos gustaría Sí Pero nosotros También tenemos Limitado personal Y también Debido a esta pandemia Ha sido Reducido El presupuesto ¿Cuándo ha sido El último operativo Que han realizado Sobre esto Señora Canchari El último operativo La semana pasada Hemos hecho operativos Respecto a lo que son Paraderos informales ¿Cuánto se ha sancionado? Hemos sancionado En los operativos Hemos sancionado Más de ocho vehículos En cada operativo Que realizamos Sancionamos No menos De ocho vehículos Respecto a lo que Corresponde Al paraderos informales No solamente En ese punto Hay varios puntos Críticos Que constantemente Con la policía Estamos haciendo Los operativos Correspondientes Esta semana Nos hemos dedicado Exclusivamente A lo que son La sensibilización Las protocolos faciales Pero también Tenemos programados Respecto a los paraderos Informales En estos días Bueno Le agradezco Señora Canchari Parece no ser suficiente ¿No? Pero bueno Esas son sus respuestas Vamos a respetar Sus respuestas Buenas noches Gracias por contestar Mañana continúa La reunión Con los señores Del transporte urbano Que han anunciado Esta movilización Bueno No hay ninguna Reunión programada Creo que ellos Han anunciado Que van a suspender Respecto a la movilización Como les decía No se puede Simplemente Una de las disposiciones Del gobierno central En que ellos piden Que no se use Protectar facial Esas son las disposiciones Simplemente No pueden hacer Lo que ellos piden Que no se use Simplemente Porque a ellos Se les dio La gana O quiere ser Los señores Ok Yo le estoy diciendo Cuando tenga la oportunidad De estar Cuando le vuelven Decir Mañana tenemos Sensibilización Que es posible Se puede acercar A su reportera Nosotros estamos En la sensibilización A partir de las 7 de la mañana Estaremos en cambio A ver Mañana ¿A qué hora Yo mismo La puedo A partir de las 10 de la mañana Una hora exacta Me puede decir 10 y 30 11 ¿Le parece? Yo le espero A las 10 de la mañana Ok Listo Ahí estoy Hasta mañana Muchas gracias Bien Mañana Me va a tocar ir Yo mismo Porque La comunicación Que yo he tenido Con mi equipo Es que Le han solicitado Una entrevista Para mañana Y no ha querido Por eso Como ella está aquí En vivo Yo aprovecho Y le traslado Esa incomodidad Del equipo ¿No? Pero ella me dice No Entonces Me va a tocar A mí Yo ir Mañana Personalmente A 10 de la mañana A ver Lo que nos responde Algunos cuestionamientos Y preguntas Que tengo Tengo yo Por hacer Mañana ya les cuento De qué se trata Vamos A propósito De Ah Vamos Ya a la pausa comercial Luego nos toca hablar Del sector salud Sobre los vacunatorios Y algunas otras cosas Que tienen que ver Con Esto que es La lucha contra la pandemia La inoculación De las personas Adultas Y otros Las plantas De oxígeno Y demás Y por supuesto Hoy día les queremos Compartir más información Sobre los dinámicos Del centro Gracias por ver Gracias. 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 Gracias.